Bienvenidos, en este video tutorial veremos cómo colocar nuestras rúbricas en el recurso Visión General de la Materia. Como requisito debemos tener nuestras rúbricas en formato PDF. En primer lugar, activamos la edición de nuestro curso. Después, abrimos el recurso que se encuentra en el apartado Presentación. Una vez dentro, damos clic al engrane de configuración correspondiente a la sección Rúbricas. En Contenido, vamos a capturar el nombre de la rúbrica a subir, por ejemplo, rúbrica PowerPoint. Después, seleccionamos este texto y damos clic al botón Insertar hipervínculo. Ahora, damos clic al cuadro Examinar. Damos clic a Seleccionar archivo. Buscamos y seleccionamos nuestra rúbrica. Damos clic al botón Abrir. Después, damos clic al botón Subir este archivo. En esta ventana, damos clic en Abrir en esta ventana. Para seleccionar la segunda opción, Abrir en Ventana nueva. Damos clic al botón Insertar. Con esto, ya tenemos nuestra rúbrica enlazada al texto. Ahora, podemos seguir capturando más nombres de nuestras rúbricas y repetir el procedimiento para lanzar el archivo correspondiente. Cuando termines, da clic al botón Guardar cambios. Y listo, ya tenemos enlazada nuestra rúbrica a este texto. Esto es todo el procedimiento. Espero sea útil este video. Gracias por tu atención. Hasta luego.